Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Trabajos de mejoramiento en Carmen de Patagones, en la Secretaría de Servicios, dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, informa que continúan los trabajos de mejoramiento y reparación de calles en diferentes puntos de la ciudad. Los barrios intervenidos en esta instancia son Villarrita, Barrio Patagonia, Villalinch, 89 viviendas, Barrio Lujana e Islas Malvinas y un lote una vivienda. En este marco se solicita la colaboración de los vecinos para correr los autos estacionados mientras se realizan los trabajos con motoniveladora. Comenzó el curso de electricidad domiciliaria en Carmen de Patagones, luego de la rúbrica del convenio de colaboración entre el Intendente Ricardo Marino y las autoridades de EDES, inició este lunes por la tarde el curso básico de electricidad dirigido a personas mayores de 18 años. El mismo se desarrolla en la sede del Centro de Formación Profesional número 401 de Carmen de Patagones, gracias a la coordinación del trabajo en conjunto con sus autoridades. Tareas en el acceso y pista de salud de Villalonga. La Delegación Municipal de Villalonga informa que por tareas de alambrado que realizará Corfo en esa localidad, se trabaja en el corrimiento de la pista de salud desde la intersección de las calles Julio Cortázar y Miguel Ángel Recondo hacia el sector de La Bomba frente a la cancha del Club Deportivo Villalonga. Por otro lado, con personal y maquinaria municipal, se realizó el desmalezamiento del acceso a la ciudad. Intendencia Ricardo Marino. ¡Gracias!